¿Qué fue mi gente? Es John Acquaviva. En esta oportunidad vamos a estar reaccionando a algo que pasó el día de ayer, que es una maravilla, ¿ok? Es una maravilla. Y tengo el video para mostrarles también. Resulta que un equipo de fútbol femenino de Estados Unidos, que estaba formado por exjugadoras y campeonas de la selección nacional estadounidense de fútbol femenino, se enfrentaron a un equipo masculino de Wrexham. Wrexham es un equipo de Liga de Gales, acá de Reino Unido, que es bastante popular actualmente en Estados Unidos debido a que fueron adquiridos en el 2020 por Ryan Reynolds, por el actor, y él básicamente los volvió esta historia de Hollywood, ¿verdad? Hizo documentales al respecto, tras bastidores y tal, y después lograron ganar su liga y lograron ascender a la primera liga inglesa hace un par de meses. Así que ha sido toda esta historia como de Rocky Balboa. Entonces en Estados Unidos hay mucho hype al respecto de este equipo Wrexham. Pero ten en cuenta que el equipo de Wrexham al cual se enfrentó esta selección estadounidense de fútbol femenino no era el equipo principal de Wrexham. Era un equipo que estaba formado por jugadores retirados y por algunos jugadores invitados. Entonces, por ejemplo, para darles una idea, el delantero que más goles anotó tiene 46 años de Wrexham. Entonces no es que era el equipo, la primera agrupación del Wrexham. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó. Primero, para darles un poco más de detalle, el lado estadounidense contó con muchas jugadoras de la selección nacional femenina como Heather O'Reilly y Lori Lindsay. Inclusive tenía la Mia Hamm, que estuvo en margen dirigiendo el equipo femenino. Y encima de eso, Heather O'Reilly había hecho unos comentarios a los propietarios del equipo de Wrexham. Entonces a Ryan Reynolds y Rob McElhaney les había dicho, van a caer, van a caer. You're going down, you're going down, le había dicho Heather O'Reilly a Ryan Reynolds y Rob McElhaney antes del partido. Así que vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Una vez más, miren. Bien, yo no sé qué fue lo que pasó. Ustedes tampoco. No hagan prejuicios. Oye, no sean machistas, opresores. No sabemos, no sabemos. Yo he escuchado muchos discursos de Megan Rapinoe, la actual capitana de la selección de fútbol femenino estadounidense. Y ella siempre ha dicho que las mujeres son tan buenas como los hombres jugando fútbol y por eso merecen que se les pague lo mismo, sin importar que la audiencia sea mucho menor. Pero, aunque en realidad, para ser honestos, hasta donde yo he visto, sí han habido algunos casos en los cuales el fútbol femenino en Estados Unidos ha logrado obtener mayor audiencia que el fútbol masculino, aunque a mi parecer eso dice más sobre la selección de fútbol masculino de Estados Unidos, ¿verdad? Que cualquier otra cosa, pero para ser honestos hago mención de eso. Pero sí, siempre ha dicho que son igual de buenos que los hombres jugando fútbol. Entonces, ¿por qué no vemos algunos de los highlights de este partido? Aquí tenemos en rojo al equipo de Rexham y tenemos el tercer minuto del partido en curso. Miren. Bueno, pero eso fue carambola, eso fue de suerte, ¿ok? Y bueno, es que desde ese ángulo es difícil tapar el gol. Bueno, allí es que había una bolsa de arena como la que se tropezó Joe Biden en el piso y por eso no le pude pegar el balón. Por cierto, miren, la molestia de esta arquera es visible, obviamente, pero yo creo que está justificada. Porque si ven el partido completo, que yo lo vi simplemente por entretenimiento, ¿ok? Si ven el partido completo van a ver que al parecer la única persona que estaba jugando a todo dar, o sea, que verdaderamente estaba jugando como que esto era la final de la Copa del Mundo, era la arquera de la selección femenina. Las demás, la defensa estaba dormida, no sabía qué hacer. O sea, era una cosa que verdaderamente parecía un equipo de niñitos jugando contra sus padres, ¿ok? Para darles una idea, no solo el marcador final, que lo van a ver a continuación, sino la cantidad de disparos al arco, el conteo de tiros al arco era de 39 a 5. 39 a 5 para finalizar este juego. Entonces, en realidad, el portero del equipo femenino hizo un buen trabajo en muchas salvadas. Ella evitó por lo menos unos 5 o 6 goles más, pero cuando tienes un equipo enfrente que está permitiendo que todos pasen y que todos tengan su oportunidad de meter un gol, pues se vuelve muy difícil. Así que, una vez más, dando crédito a quien crédito merece. Pero vamos a continuar. Entonces, 5-0 aquí. Después, miren, están entrevistando a un sujeto y mientras que lo están entrevistando, están metiendo goles. Y esto pasó dos veces. Esto pasó dos veces. Van a ver la otra. Están entrevistando a una persona y se mete un gol mientras que la entrevista está en curso. Por eso no pueden siquiera tomarse 30 segundos para mostrar en pantalla solo a la persona a la que están entrevistando, porque saben que es muy probable que ocurra un gol. Entonces, aquí vamos 8-0, 9-0. Después, aquí tenemos otra entrevista, miren, otra entrevista y otro gol. Y después, el último gol, 12-0. ¿Ok? 12-0. Ese fue el marcador final. Ten en cuenta una cosa, ten en cuenta una cosa. El partido duró 40 minutos. 40 minutos y metieron 12 goles. ¿Ok? Imaginen si hubiera durado 90 minutos. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta. Si ustedes quieren ir a ver el partido completo, que lo pueden ver en YouTube. Si ustedes quieren ir a ver el partido completo, lo que van a ver es que... Es obvio, a partir del cuarto gol, es obvio que el equipo de Rexham empezó a jugar al 50% de capacidad, si acaso eso. Es obvio que, de haber querido, podían haber marcado unos 10 goles más, inclusive teniendo tan solo 40 minutos para hacerlo. ¿Ok? Pero, aún así, el marcador final fue de 12-0. 12-0. Entonces, miren, esto ha ocurrido en instancias previas, en las cuales han habido, por ejemplo, equipos de la selección estadounidense, si no me equivoco, pasó lo mismo. La selección de fútbol femenino de Estados Unidos jugó con un equipo, si no me equivoco, de adolescentes de Australia. Terminó perdiendo también, pero no hay video de ese encuentro. Bueno, y también ha ocurrido varias veces en las que eran partidos amistosos sin audiencia y, pues, no hay video. Pero en esto está todo grabado, había una audiencia, es para un torneo. Así que, miren, esto a mi parecer demuestra que cuando los progres dicen, no, se debería permitir que todos puedan competir en los deportes de mujeres, ¿verdad? Porque no hay ninguna diferencia, no hay ninguna ventaja. Y lo digo de esa forma porque estamos en YouTube, ustedes saben a lo que me refiero. Pero cuando esto es lo que ocurre, pues, podemos simplemente con mucha facilidad, ya sea apuntar a cualquiera de los casos en los cuales no solo personas han ganado en competencias en deportes de mujeres, sino que han roto los récords de esos deportes en natación, en atletismo, sino que también ahora podemos mostrar este juego de fútbol, ¿verdad? Ah, no hay, no hay diferencia. Ah, ok, entonces, ¿qué es esto? Mira esto aquí. Ahora, no solo eso, tenemos las declaraciones después, las declaraciones después, especialmente de parte de Heather O'Reilly, la misma persona. Miren, le voy a dar el beneficio de la duda. Quizás ella simplemente estaba haciendo una broma con lo que dijo a Ryan Reynolds de que you're going down. Pero Heather O'Reilly dio una entrevista con NBC Sports después y dijo, Ella explicó que ni ella ni el equipo de Estados Unidos estaban preocupadas por el resultado. Dijo, estamos súper orgullosos. Ojalá ya... Escuchen esto. Ojalá le hayamos probado a alguien. Solo hazlo. Solo vive, dijo O'Reilly, según The Athletic. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Perdemos 16-0 ante Rexham. No nos importa, porque estamos viviendo. Estamos siendo audaces y estamos siendo valientes. Aquí tenemos dos productos asombrosos que los fanáticos del fútbol americano están respaldando. Es un montón de diversión y nos ha unido a todos. Con la victoria, Rexham continúa su búsqueda del torneo de 7 por lado, que se lleva acá a un Carolina Norte, donde el equipo ganador se lleva acá a un premio de un millón de dólares. Entonces, ya dice que no le importa y que no solo eso, sino que están siendo audaces y valientes en jugar. Ahora, miren, te voy a contar una cosa. Si yo fuera una mujer jugando un deporte como el fútbol, pues yo tampoco querría jugar fútbol con un equipo de hombres. Por la misma razón por la cual yo, siendo un hombre, no querría jugar fútbol americano contra una selección de la NFL. A mí no me gustaría. A mí me dicen, Acuaviva, Acuaviva, miren, tienes la oportunidad de participar en un equipo que está conformado por opinadores políticos, ¿verdad? Y esto va a ser como un evento así de entretenimiento, ¿verdad? Como esos eventos de boxeo de celebridades. Entonces, de un lado vas a tener un equipo que está conformado por opinadores políticos jugando fútbol americano. El otro lado vas a tener, no sé, no sé ni siquiera el nombre de uno de estos equipos de fútbol americano. Pero el que sea el ganador, el campeón de la Super Bowl, lo vas a tener el otro lado. Yo digo, no, gracias. Ese día estoy ocupado. Ese día, ese mes y ese año estoy ocupado. Y no, gracias. Entonces, hay limitaciones. Hay diferencias. Y cuando tú estás frente a personas que tienen, pues, simplemente mayor capacidad de hacer algo, especialmente donde existe un potencial de riesgo, como lo es en el fútbol americano, significativo, de que te lastimes si no sabes lo que estás haciendo. Imagínense ustedes, una vez más, un equipo de fútbol americano o femenino jugando contra un equipo masculino de la NFL. Entonces, sí, miren, hay limitaciones. Y por eso, cuando personas dicen lo contrario, es simplemente un argumento ridículo. Ahora, el decir que no les importa el resultado, pues, dile eso a Megan Rapinoe. Porque personas como Megan Rapinoe han estado por años, por años, haciendo una campaña gigantesca sobre cómo merecen recibir el mismo pago que la selección masculina. Así que, lo que yo digo, siempre lo he dicho en instancias como estas. ¿Por qué simplemente no ponen a jugar a la selección de fútbol femenino en Estados Unidos, liderada por Megan Rapinoe, contra la selección masculina? Y el ganador tiene un aumento salarial. Así de simple. Bueno, va, que sea justo, que sea justo. Entonces, ¿quieres un bono, una bonificación en tu salario? Pues, bueno, gana este partido. Y listo. Pero, bueno, con eso termino. Hasta la próxima, mi gente. Paz.